Viernes, 22 horas. Los artistas que hacen tu cine están en Inca TV. En octubre, un homenaje a un intérprete único, Julio Chávez. No me gusta que digas lo que hago. Pero si yo no digo nada. Beatriz, no me gusta que digas lo que hago. Te juro que no digo nada. No lo hagas más. El custodio de un político vive una realidad de esperas eternas y sin relieve. Tiempo sobre tiempo, la tensión se sedimenta hasta que todo se hace intolerable. ¿Quiere cantar en mi cumpleaños? ¿Quiere cantar? Háselo. Dale el micrófono. Háselo. Cantá, Valeria. Cantá. Valeria, cantá. No quiero sacar el copo nada. No quiero sacar el copo. ¿Verdad lo que hiciste? Soltá y salúdame. Vamos. La tenés a agarrar las cosas y vamos. Vamos. Julio Chávez y Osmar Núñez en El Custodio de Rodrigo Moreno. Ser o no ser. Los grandes de la pantalla grande. El viernes a las 22 por Inca TV. Donde vos estás, está tu cine.